Contento, contento y apoyando todo, maravillado como está el club. La verdad que ha quedado maravillado, el club está de primera, se ve que la comisión ha trabajado mucho y el pueblo está muy lindo. Ya lo recorrimos y está muy lindo el pueblo. Y dándole un apoyo, por supuesto, a Nolesi, que mucho se preocupa por el pueblo. Y agradecerle a toda la gente de este pueblo y a esta comuna, que es importante. Este pueblo es importante para Salto porque son productores agrícolas todos que realmente le hacen bien a nuestro pueblo. Como dijiste vos, nos llamó la atención nosotros también, de lo lindo que está el club, pero también desde el acceso de la ruta, todo lo que es la localidad. Y el otro día que estuvimos en Tres Semanas también, se ve que hay un buen trabajo del delegado y de la comunidad en general. Sí, se ha aportado incluso, se ha aportado hasta a este pueblo una nueva máquina vial y ahora un trator también, Carleto. El trator usado y la máquina vial nueva que está trabajando acá en la zona y va a quedar acá en Gani. Todo lo que podamos seguir aportándole, se merecen que se aporte, así que estamos contentos. El tiempo nos venía acompañando para llegar al final de la fiesta, pero bueno, nos jugó una mala pasada, hacía falta el agua realmente y tuvimos que suspender todo, lo de mañana, lo del domingo 16, y tuvimos que suspender todo para el próximo domingo, todo en general. Queda todo como estaba previsto. Todo como estaba previsto, todo exactamente, a partir de las 10 de la mañana, con un desfile comunitario, la banda municipal participa también, después la cantina está a cargo de bomberos, a las 2 de la tarde de Estreza Criolla, a las 16 distintos espectáculos, se cierra la noche con un baile, muchos emprendedores, todos los emprendedores en realidad, muchos emprendedores, tanto de Salto como de la localidad de Gani. Esperamos que sea una fiesta muy linda y que el tiempo nos acompañe. Yo me siento muy apoyado, acompañado, acá con el que está más cercano, por ahí, al venir un poquito. El delegado municipal. Bueno, tengo donde refugiarme y por ahí tomar unos mates, ¿no? Con él, a pesar de que él no toma mate, pero ahí la secretaria me sirve. La comunidad me ha recibido muy bien y yo sé que a todos les cuesta el cambio, ¿no? La iglesia siempre piensa en etapas, en etapas, y los sacerdotes, bueno, no somos todos iguales, algún día también el padre Carlito se tendrá que ir y, bueno, siempre la iglesia avanza. A veces lo que me cuesta un poquito es el cansancio por la ruta, ¿no? Porque manejo yo, así que los que manejan tengan cuidado cuando paso. Y es lo único que encuentro como dificultad. Después, estamos trabajando, estamos trabajando y gracias a Dios, bueno, yo me siento muy acompañado. Está todo en manos de Dios y de los compañeros que me ayudan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!